Bueno, aquí vamos a suministrar 24 voltios. Nos estaba presentando problemas de que no nos daba imagen, la terminal. Ya hicimos mantenimiento de la parte de fuente que estaba afectada. Entonces aquí vamos a esperar a que nos cargue la aplicación para hacer pruebas de funcionamiento. La alerta es que no está conectado al sistema. Aquí vemos que nos permite hacer selección de todas las opciones. O sea, el Touch está funcionando bien y ya está listo para pruebas en planta.